Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, feliz sábado para todas las personas que nos ven desde la Unión Americana. Aquí las personas que nos ven también están siempre presentes aquí en la capital zacatecana. Y pues como también aquí en nuestro bello municipio de Jerez, el día de hoy nos encontramos aquí en el IESO Charro Pocar de Azos, prácticamente aquí en el domo, pues donde el día de hoy ya dio arranque esta segunda semana del migrante. Y ahorita vamos a dar un recorrido pues para que vean la gran variedad de productos que hay de aquí mismo de la región de Jerez, Zacatecas y obviamente también sus alrededores. Y pues continuamos por acá, por favor, compañero, para pasar. Hay varios expositores que se vinieron también desde aquí de las diferentes partes de la región zacatecana, que pues están vendiendo sus productos aquí en lo que es este domo por acá. Vemos también aquí la miel. Vamos a pasar un poquito por acá y vamos a ver estas chicas. Hola, muy buenas tardes. Platíquenos sus productos y si nada más van a estar hoy o van a estar toda la semana de lo que es este aquí en el IESO Charro Pocar de Azos. Nada más hasta el día de hoy vamos a estar. Hasta el día de hoy. ¿Hasta qué nos van a estar, señorita? Hasta las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Muy bien. Entonces, para las personas que quieran venir a comprar estos productos 100% natural de aquí de la miel y todos los productos por acá. Ya anda vivo aquí el maniquí, ¿verdad? El individuo por acá. Es que el aire está tremendo, el aire está tremendo. Platíquenos su variedad de productos que la gente puede poder venir aquí a adquirirlos. Es principalmente la miel. Tenemos derivados de la miel, lo que es el propóleo, los dulces de miel con propóleo, con pasiflora, jabones, granola y galletas de avena. Polen, jalea real. Polen, jalea real. También tenemos disponibles. Y todo es 100% natural. Producción zacatecana. Producción zacatecana. Como ya lo mencionamos y pues ya sabe, si quiere venir aquí al día de su charro pocar de hace, las personas que vayan a también el día de hoy y tener pues alguna vueltita por acá o anden por acá, pues ya saben. Ya recogieron aquí a, ¿cómo se llama? A Fernandito travieso, ¿verdad? Que se andaba ahí cayendo ese Fernandito. Anda vivo, ya vimos, ¿eh? Híjole, pues bueno, que ya no se caga Fernandito. Hasta luego, adiós. Gracias. Y pues ahí está, este, pues qué tal, ¿eh? Ese Fernandito travieso, ¿eh? Oye, da gusto estar ya en estos eventos de la Semana del Migrante. Aquí con... Anda la noria de Jerez Zacatecas, presentes por acá. Y vamos a pasar que, pues estos expositores vienen de aquí de... de la región zacatecana. Aquí para todas las personas que a lo mejor le falte algo, pues se pueda por acá, este, venir a echarse una vueltecita. Y pues ahí están los chicos de Banco del Corte. Y pues mencionar que, este, pues después de esta entrega de apoyos, bueno, más que nada fueron... ¡Voy a tener un pedazo, un pedazo, un pedazo... ¡Voy a tener un pedazo! ¡Voy a tener un pedazo! Vosqué a morirte buscando bien, te encontré en un brazo, puse una rica, un pedazo, rica con el dolor. Y pues está nuestra bella jerezana, Melisa. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues está la jerezana Melisa, la jerezana con ese buen talento jerezano por acá. Aquí están nuestros expositores jerezanos, compañero. Mira, aquí está también esta gama de acá. Vamos a preguntarles si solamente van a estar el día de hoy o ellos iban a estar en la Semana del Migrante por acá. Pasamos un poquito por acá. Vamos a ver. Hola, buenas tardes. Preguntarles si ustedes van a estar toda esta semana en el migrante o nada más el día de hoy aquí en Melisa Charro. Vamos a estar aquí hasta mañana. Ah, el día de mañana domingo. ¿Qué horarios van a estar? La verdad no, no nos han dicho. ¿Todavía no les han dicho? No, no, no nos han dicho. Pero supongo que hasta que termine la última charriada. Ah, ok, ok. Entonces, pues para las personas que quieran venir a comprar los productos de aquí de nuestros artesanos jerezanos, pues puedan venir aquí a preguntar. Pues bueno, adelante. Acá viene un joven por acá que ya le está gustando aquí estas artesanías jerezanas. ¿Qué tal, joven? ¿Sí le gustó? ¿Es de adorno? ¿Es de adorno o por qué sirve este? Sí, este aquí viene. A ver, vamos a la señorita que para qué lo va a colgar acá. Es todo, eh. ¿Es un qué? Es un perchero. Un perchero. Ah, mira esta que para la ropa. Pero también puede personalizar lo que usted quiera, eh. Como allá los, este, las hebillas. Sí, cuento. La canción no tiene. Muchas gracias. Ahí está. Para quien le guste, pues mira, hay que aprovechar. Compañero, vámonos un poquito para allá. Hasta luego, eh. Sí, son de Jerez, son de Jerez. Ellos están aquí hasta hoy y mañana. Y ellos siempre se encuentran en los andadores también. Y pues aquí llévese la tarjeta para que... Gracias, amigo. Y pues bueno, así también este jabón artesanal. Por acá, vamos a ver aquí el jabón de nuestra amiga. Másame el micro, compañero. Y pues bueno, ¿cómo está, amiga? Buenas tardes. Hola, hija, bien. Bien, bien. Oye, platíquenos también si usted va a estar hasta el día de mañana. No, mira, ya el día de mañana, como empieza la Semana del Migrante, que estaremos en el jardín principal. Ah, perfecto, del jardín. A ver, pabellón artesanal. Ahí los esperamos. Igual, ofreciendo todos nuestros productos y atendiendo a todos nuestros paisanos y a los que gusten visitarnos. Muchísimas gracias. Ahí estaremos toda la semana. Ya, entonces echamos una vuelta ahí, eh. Y pues aquí nuestros amigos de jabón artesanal. Ellos van a estar en el pabellón en frente del Jardín Rafael Páez a partir del día de mañana, dominguito, para quien guste ir a consumir lo local, lo crezano. Y pues aquí me encuentro con mi bella amiga del bello cargadero de Productos Gamby. ¿Cómo está? Muy bien, Blanquita. Aquí con la alegría de que los compañeros del campo hayan estado bien felices llevándose unos tractores. Con esa gran rifa, ¿verdad? Ah, es bien. Qué padre. Qué bueno. Ahora sí. Y al que le toca, le toca y les cayó de cielo. Qué bueno. Para que puedan producir el próximo año. Mi idea es este, lo que alcancen, ¿verdad? Claro que sí, mire. Para dar la tierra y poder hacer todos los productos que yo hago. Perfecto. Díganos, ¿va a estar también en el pabellón agroartesanal? Por esta vez no voy a participar, Blanquita. Últimamente me he estado dedicando también a hacer banquetes. Ah, ok. Y tengo, ya ve que los con nacionales se vienen en esta temporada. Y ahorita tengo algunos compromisos. Ah, no, pues enhorabuena, enhorabuena. De todos modos, el dominguito le encuentren ahí en el TX Dominical. Ya sabemos dónde. Ya saben dónde. Ya saben que es puro buen sabor. Así es. Gambia su mesa. Eso. Desde nuestro bello cargadero Jerez Zacatecas. Gracias, eh. Cuídense mucho. Igualmente, Blanquita, que Dios la bendiga. Gracias. Gracias. Y pues ya saben, productos Gambia de aquí desde el mero Jerez Zacatecas, eh. Y pues enhorabuena que tengan, pues, trabajito de estos banquetes. También quien quiera un banquete puede contactarse al número de teléfono 492-112-7594 y 494-103-2014. Productos Gambia desde el medio de Jerez Zacatecas y de la vea comunidad El Cargadero. Y ahora vamos acá con este producto, el Rapidin, amiga. Platícanos un poquito sobre tu producto. Es un líquido especial para darle vida y brillo al calzado. Todo lo que sea de piel y sintético. Podemos hacer una prueba en mi bota para que vean cómo funciona. Ah, claro que sí. Vamos a ver. Y pues ahí está una prueba para quien quiera el Rapidin por acá. Es neutro para cualquier color se puede utilizar. Ah, miren, ahí compañero, para tus botas, eh, y para las mías también. Ahí está una muestra, eh, del Rapidin por acá. Y pues es un producto también meramente jerezano. Este, quien guste, también es en calle 5 de mayo, número 86 bis, Colonia Centro de Jerez Zacatecas. Y algún producto puede ser vía WhatsApp 494-105-7904. Es para quien guste. Vemos que tienes el kit, ¿verdad? El kit y estos individuales. Este es chiquito y este es más grande porque nos lo piden para monturas también. Ah, míralo, para las monturas de piel por acá. A todos nuestros migrantes que quieran, pues ya sabe aquí, mire, el Rapidin y como nuevo. Ándale, está pesadito, eh, está muy padre. Ahí está para las monturas y acá está para el calzado, para quien guste. Pues amiga, muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Gracias. Y pues ya saben, es un producto jerezano. Ahí para quien guste, devuelve la vida, el brillo a tus artículos de piel fácil y rápido. Y pues también ahí para las botas, eh. Quien no tenga chance de irse a bolear los zapatos, pues puede ir a comprar su Rapidin y queda como nuevo. Y pues así las artesanías acá de nuestra bella jerezana. Vamos a pasar un poquito por acá. Hola amiga, ¿cómo está? Bien, gracias. Y usted bien activa como siempre, eh. Sí, nunca falto. Eso. Platíquenos, ¿va a estar a usted aquí en esta semana Almirante o en el pabellón artesanal? Ya no alcancé el lugar porque en el pabellón artesanal nos dijeron que nada más 15 lugares. No. Y yo no alcancé. Y nunca falto, pero esta vez te tiro, me quedé fuera. Ay, pero va a estar aquí, ¿hasta mañana? Mañana no, no. No, no, más hoy. Sí, no, más hoy. Bueno, pues si no, quien vea mi amiga, allá siempre están los pabellones para que le compren sus artículos. Y pues ahí las pulseritas, ¿cómo las tiene las pulseras? Ahí tienen 30 pesos. Ahí está, aquí hay una bonita pulserita. Ahí está, 30 pesitos, los cojines, las macetas y pues bueno, nuestras artesanas, jerezanas. Gracias amiga, eh. Sí, gracias. Hasta luego, bye. Y pues miren, ahí están los productos. Todo esto es hecho a mano. Hecho a mano, ahí vienen los precios por acá. Ahí vienen las pulseras. Ah, San Juditas, miren. Ahí está el San Juditas Tadeo. Los San Juditas para la protección, pero los que no les gustan los santos para la protección, está la Guardia Nacional. Los San Juditas para la protección. Si no les gustan los santitos, aquí tengo la Guardia Nacional. Oh, miren, y todos hechos a mano aquí de nuestra bella jerezana por acá, eh. Estos productos, están las de las pulseras, compañero. Yo pienso que me voy a comprar una pulsera, ¿eh? ¿Sí me la vas a comprar? Sí, nos compramos una pulsera. Ah, bueno, nos compramos una. Ahorita pasamos a regresar por una bella pulsera porque ya hace falta. Traíamos y ya no sé qué pasó, ya se nos perdieron. Pero ahorita pasamos por una, eh. Gracias. Ah, miren, que si no tenemos en qué irnos, nos vamos en el caballo. Y pues ahora estamos acá con nuestra amiga. Y pues ahora acá estamos con nuestra amiga, este, Mati, platícanos qué variedad tienes el día de hoy. Hoy tengo las arracadas jerezanas. Vámonos. Tengo también lo que son los garampiñados con ajonjolí, el ponte duro, una panjar que nos hacían las abuelitas también, una tradición. El garampiñado natural, las semillas y moños por charros, bordados a mano. Perfecto, no, pues aquí ya saben, ella también es jerezana para que la vean en el pabellón aguardresanal o si no aquí mismo en el lienzo Charro Pocard de Aces para que se lleve un recuerdito de Jerez y también esta gastronomía jerezana. Muchas gracias, amiga. Gracias a ti, amiga. Gracias, Mati. Gracias a ti. Gracias. Y pues ya saben, esta gran variedad, ahí está la tradicional arracada jerezana, ahí están los dijes, este, el ponte duro, los garampiñados, las semillas y pues todo lo que usted requiera. Ahí se lo pueden ir comprando. Ahora sí que para esta semana del migrante, las arracadas, para esas bellas escarabuzas por acá. Y pues también están los moños, los moños hechos a manos de aquí de nuestra bella Mati por acá. Una medallita, lo que requieran y pues también es lo de la platería Quetzal. Y pues bueno, vamos a continuar este recorrido. Por allá están preparando, están preparando un mezcalito por allá, compañero, eh. Ah, ahorita para el calorcito está excelente, eh. Ándale. Y pues aquí vamos a ver, este, la reina Zacatecas, Zacatecas Mezcal Blanco. Hola, amiga, buenas tardes. Platícanos un poquito sobre tus productos y vemos que eres de aquí de la capital zacatecana, ¿verdad? ¿De qué área? El producto viene de Teúl. Ah, del pueblo mágico de Teúl. Muy bien. De la comunidad que se llama Huitzilá. Ah, mira. ¿Qué tal, eh? Oye, ¿y qué es la bebida? ¿Cuál es la que preparan? Es una rusa con mezcal. Una rusa con mezcal. Sí, la que lleva... Vemos que aquí están esperando la rusita. Sí. Y pues bueno, vamos si quieres adelante para que la vean por acá. Gracias. Compañero, van a preparar el pusila, una rusa prácticamente con mezcal, ¿eh? Desde el Teúl. Vamos a ver. Jovenazo, ¿qué es lo que se le antojó? Yo pensaba que me iba a resubrar con esa. Ah, pues a ver, déjame intento. Yo le dije, oiga, pero usted no tiene. No, ya ve, sí, ¿verdad? Una bruchita que es uno para matarte. No, es que este es especial para maquillar, ah, no se crea, no se crea, es para el micro. Pero, no, este, vimos allá que también hay artículos para ustedes, para las montas y todo. Dice el Rapidín, es para limpiar montas y zapatos y pues están muy padres. Pero ahora vemos que anda por acá con un antojito desde el Teúl. Yo creo que esto está mejor que aquí. Sí, ¿verdad? Y aquellas otras cosas. ¿Y qué pidió, amigo? Bueno, tal vez aquellas también, pero para el momento, para poder refrescar. Oiga, como decimos, para el calor. Pues para uno más. Bueno, si no para usted. ¿Qué tal, eh? Eso dice uno que para el calor, pero... Pero no. No, este es un buen aperitivo, nada más. Yo creo que, yo creo que como siempre, no en temas días, porque pensaba que todo hace mal. No, pero miren qué ricura, eh. Qué ricura por acá. ¿Ya nos gusta uno? Gracias, gracias. A la próxima, es que ahorita nos andamos trabajando, pero si no, a la próxima. Para qué entra ahora. Bueno, acá, para que lo pruebe. Adelante, acá al jovenazo. Muchísimas gracias. No, pero no, 300. No, no. Te tengo que toman. No, 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 no. ¿Qué? Sí. Lo escuchamos Elsa ¡Gracias, provechito! ¡Gracias! 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 El dominguito andaban bien tremendos. ¡Hola a Dios! Y pues, oye compañero, además se nos hizo agua a la boca, ese mezcalito, ¿eh? Desde el Teúl. Yo me quedé con ganas de una rusa con agua fresca de toronja. La gente así lo amerita ahorita, ¿eh? Pues ahorita regresamos por uno. Y pues mirábamos acá con nuestro amigo, el de la casona por acá. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Oye, ¿van a estar el día de hoy qué días más o van a estar también allí en el pabellón? Nosotros estuvimos ayer y ahora aquí. Y ya nos vamos a quitar en un ratito una hora o dos horas más. ¡Ah, bueno! No nos han dicho si vamos a estar en el pabellón, pero lo más seguro es que sí. ¡Ah, perfecto! Es lo más seguro que sí está el vino de la casona. Para nuestros migrantes que gusten pueden ir a consumir estos deliciosos vinos artesanales de tres zacatecas, la casona. ¿Cuál es la variedad que tiene la casona? Mira, tenemos ese vino Merlot. Es un vino de Quiranza Vieja. Le llamamos así porque lo guardamos en barrica. Tenemos un vino tinto joven, vino semiseco, tenemos un generoso, tenemos un Jerez, claro, tradicional de Jerez. Tenemos un rosado y un vino blanco. ¡Perfecto! Ya saben. Cuando gusten aprobarlos, estamos en la calle Constitución número 24, en zona centro de Jerez, a cualquier hora y cualquier día del año. Ahí está. Pues muchísimas gracias, amigo. Ahí está. Cuando gusten. Gracias. Muy amable. Y ahí está. Vino la casona de Jerez, Zacatecas. Y pues vamos a continuar acá con estas tradicionales arracadas, acá con nuestra bella amiga. Hola. Ustedes siempre andan bien activas, ¿eh? Sí, pues tenemos que. Hay que trabajar. ¡Padre! Sí. Platícanos. ¿Van a estar hoy? ¿También van a estar en el pabellón o qué actividades tienen? Sí, sí. La invitación estuvo para ayer y hoy en el evento de aquí del Poker. Y a partir de mañana vamos a estar en la calle Juárez, por donde está Zana. Ahí va a estar el pabellón agroartesanal. Vamos a participar pues obviamente con las arracadas jerezanas ya tradicionales. Sí, va a haber productos como jabones artesanales, el pinole, los productos elaborados con fierro y así. Sí, los de siempre, pero con todo el entusiasmo. ¡Perfecto! Y para todos nuestros paisanos, ¿qué redes sociales manejan el teléfono para que puedan contactar a todos? Sí, nosotros somos Joyería Aquetzali. Aquetzali, así nos pueden encontrar en Instagram y como Taller de Joyería Aquetzali en Facebook. Ahí los atendemos con gusto. Y nuestras direcciones en Jerez son calle Francisco Villa, junto a donde se estacionan los taxis del mercado. Estamos, sí, una sucursal está enfrente de Vancomer y la otra justo en el Andador Juárez, al lado de Zama. Ahí los atendemos con gusto. Ahí para quien guste, mire, de todo tipo, la arracada pequeña, la grande, de innovación personalizable. Sí, sí. Aquí con nuestros amigos de Aquetzali. Sí, de hecho, también estamos abiertos a que ustedes como clientes nos den ideas. Son los que a veces nos ayudan a innovar nuestras piezas, que dicen, no, pues yo quiero que lleven mis iniciales, yo quiero que lleve algo representativo a mí, a algo personal que quiera cada cliente y estamos para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues bueno, así esta gran variedad y pues también como no pudiera faltar estas hermosas bolsas, compañero. Oye, bolsas y mira, bien económicas, eh. Ahí está, 205 pesos, eh. Bien económicas y bien bonitas por acá. Y aparte pues bien, bien padres. Están también estas rojas, eh. Están muy bonitas. Aquí también están los jabones por acá, los jabones artesanales y pues todo lo que viene siendo del pinol. Este es este. Y pues ahí están estas bolsitas y pues ahora vamos acá con nuestra amiga de productos. ¿Cómo usaba sus productos? Delicia jerezana. Delicia jerezana. Muy bien. Platíquenos, ¿cuál es la variedad que nos maneja? Nosotros elaboramos lo que es pinole, pipián, horchata y chocolate de metal. Esto pues es un producto que ya tenemos más de 20 años elaborando. Bastante tiempo. Pues lo seguimos haciendo de forma artesanal, ¿verdad? No hemos crecido como una gran empresa, pero estamos presentes desde hace 20 años. Eso, pues enhorabuena. Y los productos, ¿dónde los podemos encontrar? Yo los estoy comercializando en todos los super ahorros de aquí de Jerez. En la fiesta de abarrotes El Pirata, allá por el seguro. Y pues yo estoy ubicada en la calzada Álamos número 17 del fraccionamiento Fuensanta. Ahí es donde los elaboramos. Ah, perfecto. Para quien guste especializando estos productos, pueda pues comprarlos aquí o las otras zonas que ya no mencionó. Y pues aquí viene, ¿verdad? Ahí viene de Delicia jerezana. Para quien guste, ahí está este gran producto jerezano. Pues muchísimas gracias. Y se los llevamos a domicilio también. También se los llevamos a domicilio o los mandamos a cualquier parte de la república. Ah, perfecto. Pues ahí está. Y pues ahora sí que quien guste, contáctelos. Y como Delicia jerezana. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias. Y pues bueno, ya saben, aquí puede consumir lo jerezano, lo local. Y pues con toda esta gama de variedad de productos. Y pues vamos por acá. Híjole. Vamos acá. Creo que ya se me va, amiga, ¿eh? Pero también se me va. Bueno, ahorita pasamos. Vamos aquí a lo que viene siendo todo lo del cinto piteado por acá. Ahí está. De una gran variedad. Mira este compañero. Ahí está, ¿eh? Bien mexicano por acá. Todo hecho. Ahora sí con el cincel, ¿eh? Todo está hecho. Bien. Ahí está. Muy padre por acá para que guste, ¿eh? Y pues ahí viene nuestro amigo de Talabartería Jerez. Muy bien. Muy bien. Oiga, este trabajo muy profesional, es muy bonito. Ya lo hemos visto acá en el escudo de la bandera de México. Este, pues varios para esos charros. Platiquen, además de los cintos, ¿qué es lo que realizan? Bueno, nosotros ahí, buenas tardes. Talabartería Jerez a sus órdenes. Ahí en Talabartería Jerez hacemos realmente de todo. De todo hacemos. Moturas, chaparreras, fundas de todo tipo, cinturones. Este, pues prácticamente todo lo que se ofrece en cuero. Hacemos bolsos para dama. Hoy nada más traemos puros cinturones. Pero sí, procuramos hacer trabajos de calidad. Para que la gente que se lleve un cinto, pues diga, compre algo que verdaderamente vale lo que pague. Así es. No, y aparte que consumen lo tradicional de Jerez Zacatecas y apoyan la economía local. Y a su vez continúan pues esta trayectoria, esta historia de Talabartería Jerez. Muchísimas gracias, Jorge. Y pues enhorabuena, ¿eh? Que Dios los bendiga. Gracias, igualmente. Y pues ya saben, ¿eh? Aquí estos cintos piteados por acá. Quien guste, los puede, este, pues ya saben, ahí en Talabartería Jerez buscar y puede encontrar estos maravillosos productos. Aquí vamos a pasar, es en calle Jaime Nuno, número 7, fraccionamiento Las Artes de Jerez Zacatecas, sin teléfono 494-945-7395. Hola, pues aquí estamos con los chicos de Mala Noche. Bien, oye, vemos que tienen gran variedad de productos innovadores, ¿eh? Platícanos un poquito la gran variedad de Mala Noche. Sí, en efecto, mira, tenemos mezcal de todo tipo. Nuestras versiones premium son estos que ves aquí. De hecho, esta es la renovación. ¿Esta? Sí, estos. Esto es la renovación de nuestra presentación anterior. Regularmente los puedes conocer por esta presentación, que es la botella negra. Pero acabamos de renovar por si ya no nos encuentras en Oxx, en Mercado Libre o en, pues, en alguno de nuestros puntos de distribución. Es porque acabamos de cambiar, pues, de manera radical, nuestra presentación, sí, pues, para darle un toque más, más de lujo, más luxury, ya que esta presentación es mejor vista. Perfecto. No, pues, muchas gracias. Van a estar aquí, también van a estar en el pabellón agroartesanal. ¿Disculpa? Van a estar aquí, en el pabellón agroartesanal, allí en el centro de Jerez. Sí, sí, en efecto, también vamos a estar estos días en el jardín, allí en el centro de Jerez. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Sí, pues, ya saben, acá, este, esta... Bueno, pues, para quien guste, este, pues, venir a disfrutar aquí, por acá, lo pueden hacer. Y, pues, bueno, agradecer a todas las personas que, pues, quien guste, pueda venir aquí a comprar, a consumir, y, pues, recordarles que el día de mañana, pues, también vamos a hacer una vueltecita, si no, aquí mi compañero Javier va a estar ahí visitando este pabellón agroartesanal en el Jardín Rafael Páez. Saludarles, no se los olvide compartir, no se les olvide, este, pues, simplemente estar siempre pendiente de estas transmisiones y grabaciones a través de Conecte Jerez. No se les olvide darle like, compartir y suscribirse. Hasta luego.